La compañía Naviera Costa Cruceros pagará 14.000 euros, 18.400 dólares, a cada uno de los pasajeros, incluidos los niños, que viajaban a bordo del Costa Concordia, el crucero que naufragó el pasado 13 de enero frente a la isla italiana del Giglio. El pago será de 11.000 euros, 14.400 dólares, de resarcimiento, más otros 3.000 euros, unos 4.000 dólares, para cubrir los gastos. Este es el acuerdo al que han llegado la Naviera Italiana y el Comité de Náufragos del Costa Concordia, formado entre otros por varias asociaciones italianas de consumidores, según un comunicado conjunto. Para aquellos que hayan sufrido daños físicos o en el caso de las víctimas se realizarán negociaciones individuales. La indemnización será de 11.000 euros por persona relativos a cubrir todos los daños patrimoniales y no patrimoniales, incluidos los relacionados con la pérdida del equipaje y los efectos personales, así como los daños psicológicos padecidos y por unas vacaciones estropeadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!